El ecuatoriano se fue adelante, marica. 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 No sé qué le pasa, weón. Siempre nada, me parece que hasta, pero no sé qué. El ecuatoriano se fue adelante, marica. Qué técnica que tiene, marica. No afloja tampoco el barragán. No afloja el barragán. No afloja el ecuatoriano se fue adelante, marica. No afloja el barragán. Sí, no afloja el barragán. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.